Y así comenzamos a desarrollar las noticias para el día de hoy. En la mañana de ayer estuvimos con la directora de Acción Social, Mónica Pagliarici, donde nos comenta que ahora en agosto se renuevan las autoridades o algunos miembros de la Comisión Asesora del Discapacitado. Al respecto, Mónica Pagliarici nos decía lo siguiente. Sabemos que se renuevan autoridades en la Comisión Asesora del Discapacitado. ¿Para cuándo es esto? Sí, tal cual, como vos lo dijiste, no se renueva en su totalidad, sino de manera parcial. Lo que se renueva es el presidente, vicepresidente, secretario y tres vocales. Esto se va a hacer en las asambleas extraordinarias el día 11 a las 17 horas acá en el área de Acción Social y con la modalidad diferente porque en las anteriores veces se venía renovando la situación de la Comisión y el voto era mano alzada. Yo por iniciativa propia y con la Comisión que está decidimos todos que fuera de diferente manera, va a ser a voto cerrado, en sobrecerrado, en una urna, en realidad como corresponde. Así que a partir de las 17 horas, el 11, pueden venir a votar todas aquellas personas que acrediten un certificado de discapacidad o un carnet de discapacidad o que acrediten ser familiar directo de una persona discapacitada. Más allá de eso, cabe decir que cualquier persona que reúna estas características y se quiera postular para alguno de los cargos, bienvenido sea, media hora antes se tiene que presentar con el documento y con esto que dije recién que acredite para poder anotarse y postularse. Así que esperamos a toda la comunidad de las personas que conforman tener el certificado que se puedan acercar para renovar. Siempre estamos pidiendo que están buenas las renovaciones, que haya gente nueva, con ganas, gente joven, así que esperamos a todos los que tengan ganas y tengan ganas de trabajar, que está bueno sumarse. Esto es lo que hace tener una calidad mejor en todo lo que hagamos, así que los esperamos a todos. ¿Las votaciones se hacen acá en lo que es acción social? Sí, tal cual, vamos a colocar una urna con los sobres, con los nombres de las personas lógicamente que se quieran postular y la persona que acredite ser la persona discapacitada o, vuelvo a repetir, o familiar directo va a entrar, elegirá a quien quiera elegir, lo pondrá en el sobre, irá a la urna y después haremos como se hace en todas las votaciones, que todos vean claramente quién es el que quedó de presidente, vicepresidente o los cargos que haya que renovar. Sabemos que está de vacaciones ahora la parte de discapacidad, ¿cuándo abren nuevamente? Sí, el lunes, igual ellos saben darse una vuelta y saben venir, ayer estuvieron, pero con el horario que tenían fijado de continuidad, el lunes ya vuelven a reanudar sus tareas. ¡Gracias!